Y voy a pedirle que pase adelante a Lucas y a Mateo, que les vaya a hacer algunas preguntitas, a ver qué dicen ellos. Yo lo veo que ellos son bastante amigos, ¿no? En la clase siempre están juntos, quieren estar juntos, todo el tiempo andan juntos. La pregunta es, ¿ustedes son amigos? Sí, obvio. No, sí. Dicen que sí. ¿Hace cuánto se conocen? De muy chiquito. ¿Qué tan chiquito? 12 años, de la cuanta más o menos yo. Hace 11 años que se conocen, ¿no? Sí. ¿Y cuál es su color favorito? A ver, si se lo conoces tanto. El rojo. ¿Y el color de él? Azul. ¿Ya conocen los colores? Y te voy a hacer una pregunta, si alguien se mete con Mateo. Lo defiendo. ¿Lo defendés? Y además al tipo que le quiere pegar, se le pega una cara. No, no, ¿qué hablábamos de pegar? ¿Qué hablábamos de pegar? No. Pero sí se defienden, ¿no? Obvio. ¿Y ustedes cómo hicieron para ser amigos? ¿Pasaron tiempo juntos? Sí, pasamos tiempo juntos, hablábamos, jugábamos, charlábamos, muchas cosas. Muchas cosas. ¿Vos tenés algo más para agregar a eso? No. No, está vergonzoso, Mateo. Bueno, muchas gracias, vuelvan al asiento. Pero, ¿qué lección que nos acaba de dar Mateo y Lucas sobre ser amigos? Dice que hace muchos años se conocen, pasan mucho tiempo juntos, se conocen, y ahora en clase también parece que quieren seguir hablando. Ahora en clase, escuchamos. No porque se nos va el tiempo. Pero hay una persona que quiere ser amigos nuestros. Así como Mateo y Lucas son amigos, Dios quiere ser nuestros amigos. La pregunta es, ¿cómo hacemos nosotros para ser amigos de Dios? Así que hoy vamos a ver una historia de un hombre que fue tatara, 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 nieto de Adán. ¿Se acuerdan de Adán? Que estuvimos viendo. Él nos va a contar sobre eso. En la clase de atrás estuvimos viendo Génesis, arrancamos con Génesis. La primera clase, ¿qué vimos? La creación del mundo. ¿Se acuerdan cómo se creó el mundo? Simplemente pregunto a la cámara para que me vean bien. ¿Arriba o abajo? Lo que quieras. Bien, sigo acá, no estoy tan cerca. Vimos cómo se creó el mundo. Después, en la clase con Analia, vimos que se creó Adán y Eva y cómo el pecado entró al mundo por Adán y Eva. ¿Se acuerdan de eso? ¿Y qué hizo Dios con ellos cuando pecaron? Los castigó y los echó del huerto del Edén. Y después, en la clase pasada, vimos otra historia con Elizabeth, que también está en Génesis. ¿Se acuerdan cuál era? Caín y Abel. Una triste historia de dos hermanos que por envidia, por odio, por mucho pecado, Caín mató a Abel. Así que Adán y Eva ahora se encontraban fuera del huerto del Edén, con un hijo que se había muerto, que era Abel. ¿Se imaginan cuando veían a una oveja o algo? Se acordaban del pastor de Abel, ¿sí? Y no estaba. Estaba muerto. Y Caín, ¿se acuerdan que Elizabeth nos contó que lo habían echado? Dios lo había echado por el pecado, lo habían mandado a un lugar muy lejos. Así que Adán y Eva estaban muy tristes, porque el pecado estaba haciendo daño por todos lados en su vida. Algo parecido nos pasa a nosotros, porque desde la época de Adán y Eva, que entró el pecado, continuó por Caín, y generación por generación continuó el pecado hasta nuestros días. Y hoy nosotros somos pecadores. Hacemos pecado, nacemos con ganas de hacer las cosas que a Dios nos le gustan. ¿Se acuerdan de ese versículo que lo vimos varias veces, de Romanos 3.23, que dice, por cuanto todos pecamos, significa que todos somos pecadores, estamos destituidos de la gloria. Es decir, estamos separados de Dios. No tenemos forma de acercarnos a Él, de acercarnos a Él porque el pecado nos separó. ¿Se acuerdan de ese versículo? Pero hay una cosa interesante, que Dios quiere cortar esa separación, quiere que volvamos a unirnos a Él. Y por eso armó un camino. Un camino para que nosotros podamos acercarnos a Dios y poder tener una relación, como Mateo y Luca tienen entre ellos, que nosotros podamos tener una relación con Dios. Entonces, mandó a Jesús. Ustedes ya conocen esta historia, ¿verdad? Mandó a Jesús. Un hombre que vivió, bajó del cielo para vivir como nosotros, como una persona más. Vivió en la tierra y un día se dejó entregar a unos soldados malvados que lo que hicieron fue matarlo, torturarlo, hasta colgarlo. ¿No? Y murió colgado en una cruz. Pero en esa cruz, Jesús, que no había hecho ningún pecado, nunca había hecho nada malo, nada que a Dios no le gustara, Dios lo castigó. ¿Y por qué lo castigó? Mateo, ¿por qué lo castigó? Por amor a nosotros. Dice Mateo por amor a nosotros. Si no había hecho nada malo, ¿por qué había que castigarlo? Dios lo castigó con el castigo que nosotros nos merecíamos. ¿Se imaginan que si tienen hermanos, que alguien vaya a retar a su hermano, por ejemplo, su madre o su padre van a retar a su hermano por algo malo que hizo y ustedes se paran en el medio y dicen no, retame a mí. No le retes a él, retame a mí. ¿Alguno de ustedes hizo eso alguna vez? ¿En sus casas alguno hizo eso alguna vez? No, yo no conozco a nadie que lo haya hecho. Yo no lo haría, por ejemplo. No, ni me meto cuando me están retando a mis hermanos. Pero Jesús hizo eso. Jesús hizo eso. Nosotros, por nuestros pecados, nos merecemos el castigo eterno. Lucas. Nosotros nos merecemos el castigo eterno por las cosas malas que hacemos. Nos merecemos ir al infierno. Pero Jesús, bruna esa cruz y dijo, no, quiero cargar sobre mí el reto que se merecía Lucas, el castigo que se merecía Mateo, Anita, Analia, Felipe, Elizabeth, todos los que estamos acá. Jesús se puso en el medio para cargar ese castigo por nosotros. Así que nosotros tenemos la posibilidad ahora de acercarnos a Dios porque Jesús, a los tres días de haber muerto en aquella cruz, lo enterraron en una tumba, pero a los tres días resucitó. Y hoy está en el cielo y vive en el cielo junto con Dios y de allá gobierna. Así que desde aquel entonces, en la época de Caín y Adán, el mundo viene pecando. No sé si pasamos las presentaciones atrás. ¿Están pasando y yo no las veo? ¿O no están pasando? Ahí está. Desde ese momento, el pecado empezó a hacer daño en las familias. ¿Se acuerdan que Caín tuvo que marchar? ¿Se acuerdan cómo se llamaba la ciudad? Que Eli nos contó el otro día. ¿Dónde se fue? Enod. Muy bien. Se fue a una ciudad que se llama Nod. Nod que significa errante. Estaba al este del huerto del Edén. Y errante significa no tener ningún lugar. Iba sin rumbo. Así se llamaba la ciudad. Errante. Y así andaba Caín. Sin rumbo. Y el tiempo empezó a pasar y Caín se casó. Caín tuvo hijos. Caín creó una familia. Y esos hijos empezaron a tener hijos. Así que Caín pasó a ser abuelo, después bisabuelo. Y los bisnietos tuvieron hijos. Y así se empezó a crecer la familia. Dice que toda la familia de Caín era muy talentosa. Dice que en un momento crearon los primeros instrumentos musicales. La flauta. El arpa. ¿Se imaginan? Ahora nosotros estamos acostumbrados a ponernos música en todos lados. Pero en ese momento la música no existía. Y la familia de Caín fueron los primeros en usar instrumentos para hacer del ruido algo agradable. Algo que nos gustara escuchar. Y así se inventó la flauta. También dice que inventaron herramientas de bronce, de hierro. Crearon ciudades. Eran muy talentosos y muy inteligentes. Pero tenían un problema. Estaban alejados de Dios. No querían saber nada con Dios. Sus vidas, lo único que les importaba era beneficiarse a ellos. Agradarse a ellos. A Dios no querían saber nada de Dios. Estaban orgullosos de sus talentos, de sus habilidades. Decían, no, esto es gracias a mí. Yo soy el que pudo hacer todo. Y no se acordaban de Dios, que fue el Creador y es el que nos da de todas esas cosas. ¿Sí? ¿No te vas a acordar algo? Hoy, muchos de nosotros vivimos de esa manera. Vivimos sin mirar a Dios. No, porque yo tengo esto y yo hago esto. Y somos todos nosotros, nosotros. Y hacemos las cosas para nosotros. Lo que a mí me guste. Muchas veces nos dicen, no, no, hacé lo que a vos te guste. Sé feliz. Y no nos importa a nadie más, ni los demás, ni Dios, ni nada. No, Dios ni existe, Dios es mentira. Así vive mucha gente hoy. Y eso es muy triste. Y Dios quiere ser amigo tuyo. Dios quiere tener una relación contigo, así como Mateo y Lucas tienen una. Quiere hablar contigo. Quiere que vos, en tu día, te acerques a Él y hables. ¿Y cómo se habla con Dios? Nosotros ya sabemos eso. Orando. Orando es la herramienta que nosotros tenemos para hablar con Dios. Así que ustedes, en cualquier momento del día, a cualquier hora, en cualquier lugar, si cierran sus ojos y hablan con Dios, Dios los escucha. En tu casa, tenés que saber que es así. Dios nos promete que cada vez que hablemos con Él, Él te va a escuchar. Así que dediquémosle tiempo a hablar con Dios, porque así son las relaciones de amigestad, ¿no? Así se conocen los amigos. Y también nosotros tenemos que escuchar a Dios. ¿Y cómo nos habla Dios? Dios nos habla a través de la Biblia, que es la palabra de Dios. Así que cada vez que le dediquemos tiempo a leer la Biblia, estamos escuchando a Dios. Podemos orar para hablar con Él y escucharlo mediante la Biblia. Cada vez que venimos a la escuelita dominical, en las lecciones, Dios tiene algo para contarte. ¿Están atentos? ¿Ustedes están escuchando lo que Dios quiere decirte hoy y todos los domingos en la escuelita dominical? Eso es importante. Que lo hagan. Y los animo a que los que ya conocen a Dios, que le dediquen un ratito de su día a leer la Biblia. Un ratito a orar. ¿Sí? Pero Lucas dijo algo importante hoy. Si alguien se mete con Mateo, yo lo defiendo. Así que nosotros, si queremos ser amigos de Dios, cuando alguien hable mal de Dios, cuando alguien dice, no, Dios no existe, nosotros tenemos que salir a defenderlo y decir, no, Dios existe. Está la palabra. Dios creó un camino para acercarnos a Él, que es Jesús, que murió en la cruz. ¿Nosotros le contamos esto a nuestros amigos? ¿O nos da vergüenza? Por lo pronto, pasamos la BPT en la época de Adán y Eva. Perdón, Caín estaba completamente alejado y su familia también. Pero Adán y Eva tuvieron otro hijo. Y se llamó Zed. Yo no sé si no lo veo o no está pasando. Zed. Zed era un nuevo hijo de Adán y Eva. Y ese niño también fue creciendo. Y tuvo hijos. Y tuvo nietos. Y saben que la Biblia nos dice que Zed y sus hijos y sus nietos sí agradaban a Dios. Sí vivían conforme con Dios. Y la Biblia nos cuenta pocas cosas de esa familia, pero sí nos cuenta cuántos años vivió. ¿Quién sabe cuántos años vivió Adán, por ejemplo? ¿Alguno de ustedes sabe? Pasamos la BPT también esa. ¿Cuánto tiempo vivió Adán? A ver si alguien sabe. Zed vivió 912 años y después murió. Y así va contando los siguientes descendientes. Los hijos, los nietos, los bisnietos, los tataranietos. Que tenían una cantidad de años y después morían y vivían un montón de tiempo. Y ahora no vamos a ver por qué vivían tanto. De hecho no lo sabemos, la Biblia no nos dice por qué vivían tantos años y nosotros vivimos menos. Pero lo importante es que fue así. Vivían un montón de años y después morían. Hasta que llegó una persona en particular. Que se llamaba Enoch. Dice que siete generaciones después de Adán, llegó Enoch. ¿Sí? Qué nombre raro, Enoch. Enoch era el tataratarataratarataratarataratarataratara nieto de Adán. Y la Biblia nos dice dos cosas muy interesantes. La primera es que vivía y caminaba con Dios. Era amigo de Dios. Enoch. Enoch era amigo de Dios, caminaba con Dios. Así que la gente, cuando veía a Enoch, probablemente veía que tenía una amistad con Dios. ¿Y cómo vemos cuando alguien tiene una amistad con Dios? Hoy lo veíamos, ¿no? Probablemente pasaba tiempo leyendo la Biblia, que en ese momento no estaba la Biblia, pero sí pasaba tiempo orando con Dios, escuchando lo que Dios decía. La Biblia dice que era un profeta. Así que Dios le daba mensajes a él para que él pudiera hacer cosas, pero además las compartiera con el pueblo. Así que él tenía que salir en el pueblo a contarle, miren que Dios dice tal cosa. Un pueblo que estaba haciendo cualquier cosa, nada de lo que Dios quería. Exacto, agradándole. Si Dios le decía, hacía algo, él lo hacía porque los amigos, ¿no? No, buscan agradarse los unos con los otros, como veíamos hoy. Y Enoch hacía eso con Dios, le agradaba. Hacía las cosas que a Dios le gustaba, que Dios quería. ¿Sí? Y después tenía que salir, imagínense, para Enoch era más fácil decir, no, yo no voy a decirle nada a estos pecadores que se van a reír de mí, que Dios no existe, no sé qué, no me voy a pasar vergüenza. No. Enoch iba y como confiaba en Dios, le contaba al pueblo lo que Dios le decía. Y después mucha gente no le creía o no obedecía las cosas que Dios mandaba, pero otros sí. Y nosotros tenemos que hacer lo mismo. Nosotros, si somos hijos de Dios, tenemos que pasar tiempo con Él y contarle a los demás las cosas que Dios nos cuenta. En la Biblia, en la escuelita dominical, el tiempo que pasamos con Dios, lo tenemos que aprovechar nosotros para crecer en nuestra relación con Dios. Como decía, crecer en conocimiento, decía el pasaje que hoy enseñaba Analia, ¿no? Eso es crecer en conocimiento, pasar tiempo con Dios aprendiendo las cosas que Él tiene para enseñarnos. Y después compartirlo con los demás. Pero hay una segunda cosa interesante que tiene Enoch. ¿Quieren saber cuál es? Que Enoch también vivió un montón de años. ¿Saben cuántos años vivió? Enoch murió 365 años. Y después, ¿cómo decían todos los pasajes? Y después de 365 años, murió, dicen los pasajes. Pero no. Lo interesante de Enoch es que Dios no murió. La Biblia dice, Enoch desapareció. Dice que Dios vino y se lo llevó sin tener que pasar por la muerte. Se llevó a su amigo al cielo. Qué interesante, ¿no? Literalmente. Desapareció. Nadie vio cómo se lo llevó Dios. Ni nadie encontró su cuerpo. Dios de alguna manera le habrá contado al pueblo que se lo llevó. Y hoy Enoch está en el cielo y no tuvo que pasar por la muerte. Después de él, todas las generaciones vivieron y murieron. Dice que después de Enoch, uno de sus hijos se llamaba Matusalén. Y fue la persona que vivió más años en la historia de la humanidad. Vivió 969 años. Y después murió. Y generación tras generación fuimos viviendo y muriendo. ¿Sí? Desde que en la época de Adán entró el pecado al mundo, siguió por Caín, siguió por todas las generaciones y hoy siguió para nosotros. Pero nosotros tenemos la decisión. De si queremos hacer como la familia de Caín y alejarnos de Dios y no saber nada. O hacer como la familia de Zed, como el ejemplo que veíamos de Enoch. De acercarnos a Dios y tener una relación con Él. Así que si vos no conocés a Jesús, si vos que estás en tu casa todavía no tenés una relación con Dios, Dios quiere ser tu amigo. Dios quiere ser su amigo. ¿Sí? Y ya creó el camino. Que es Jesucristo que murió en la cruz. Lo único que tenemos que hacer nosotros es pedirle a Dios que entre en nuestro corazón mediante Jesucristo. Poder tener una relación contigo. Podemos cerrar los ojos en cualquier momento del día y arrepentirnos de nuestros pecados. Que no queremos hacer más pecados. Que queremos que Dios nos limpie y que entre Jesús en nuestro corazón para poder tener una amistad, una relación personal con Dios. Pero muchos de ustedes yo ya sé que ya hicieron eso. Y ustedes en su casa yo también ya sé que lo hicieron. Ahora el desafío es crecer en el conocimiento. Agradar a Dios, como veíamos en el versículo de Colosenses. Tener una vida que a Dios le guste. Y para eso tenemos que seguir creciendo en leer. Así que les da un desafío. De orar. Cinco minutos al día. ¿Qué son cinco minutos? Nada. Demoran más tiempo en el baño. Así que cinco minutos de su día. Cerrar los ojos en cualquier lado. Puede ser de mañana cuando nos levantamos para pedirle a Dios que nos cuide en el día. O de noche cuando nos estamos acostando para darle gracias por el día que tuvimos. Y contarles las cosas que nos pasaron, las cosas lindas, las cosas feas. Tener una charla con Dios. Porque Dios nos escucha. Y después otros cinco minutos para leer la Biblia. Cualquier pasaje. Abrimos, lo leemos. O leemos un libro. Arrancamos a leer todos los días un renglón o dos renglones de uno de los libros de la Biblia. Para ir aprendiéndonos. Y alguno de ustedes me puede decir, pero yo no tengo Biblia, maestro. Buenísimo. Nosotros tenemos un desafío que es, si nos aprendemos tres versículos de memoria, nosotros les regalamos una Biblia. Así que pueden arrancar por esos tres versículos. Son cortitos. Son menos de cinco renglones todos los versículos juntos. Así que empezar a leer esos versículos que tenemos, que nos llevamos en los deberes para aprenderlo. Y después, cuando aprendemos esos tres versículos, se ganan una Biblia y pueden seguir creciendo más en el conocimiento. Y si hacemos esas cosas, contarles a nuestros amigos que Dios existe, que tiene una relación con nosotros y compartirlo con los demás. ¿Sí? Vamos a orar. ¿Les parece? Padre amado, queremos darte muchas gracias porque hoy podemos estar acá escuchando de este tiempo, de tu palabra. Gracias por los otros amigos que están desde sus casas, que no pudieron venir y que también nos están escuchando. Padre, nosotros te queremos dar gracias porque Jesús vino a este mundo a hacer un camino para acercarnos a ti. Gracias porque nosotros no nos merecemos nada y tú nos amaste de tal manera que nos perdonas, Padre. Por eso queremos darte gracias. Y si alguno de los que está acá todavía no te pidió perdón, que hoy pueda ser el día de arrepentirse de sus pecados, acercarte a ti y pedirte perdón por todas las cosas malas que hacemos. Y pedirte que Jesús entre en sus corazones para tener una nueva vida contigo, una nueva amistad y una relación contigo linda. Y para aquellos que ya te conocemos, Padre, que tú ya nos ayudes a seguir creciendo en conocimiento, que podamos leer tu palabra, memorizar versículos, aprender más de ti para conocerte más y saber las cosas que te gustan y las cosas que no te gustan para hacer las cosas que te gustan. Padre, queremos poder tener más tiempo hablando contigo, sabemos que tú nos escuchas. Muchas gracias por eso también. Y danos la valentía también, Padre, para compartirlo con los demás porque a veces nos cuesta mucho. Te damos gracias por esto y te pedimos que tú nos bendigas en el cordero de la semana. Te damos gracias y oramos en el nombre del Señor Jesús. Amén.